Bueno, Matías Buenferdes, vuelves a Navarro de Arcahuano, ingresas en el primer tiempo por la lesión de Ulises, ¿cómo fue tu impresión de tu red de bus con la camiseta del Ancla? Sí, bueno, la verdad que con una derrota yo creo que mucho análisis no se puede hacer. Yo creo que fuimos superiores hasta el primer gol de ellos, después nos costó, nos hicieron otro, pero bueno, así todo, tuvimos nuestras situaciones y en lo personal por ahí estaba un poco faldo de fútbol, venía de seis meses de poca actividad, pero con un par de días de entrenamiento me voy a ir acomodando. Matías, bueno, la recepción del hincha contigo igual fue muy cariñosa, como es de costumbre con los jugadores que dejan de Buenaguaya en Navarro. Sí, bueno, la verdad que con el hincha los dos años que estuve y bueno, ahora para ellos solamente tengo palabras de agradecimiento y bueno, decirles que nos sigan apoyando, que todos juntos vamos a salir de este mal momento. ¿Cómo sale Naval de este momento con cuatro derrotas consecutivas en el torneo? No, con mucho trabajo, como se sale de esta mala racha, yo creo que son momentos, material hay y bueno, vamos a hacer todo lo posible para el fin de semana que viene con Santiago Morning conseguir un resultado positivo acá del local. Sí, bueno, los clásicos por ahí son medio extravados, más en una cancha un poco más chica de lo normal, se tiende a que el juego bonito se quede un poco de lado, pero bueno, yo creo que así todos tuvimos nuestras situaciones, lo tuvo Miguel, después Víctor también lo tuvo, pero bueno, pagamos caro las desconcentraciones que tenemos que mejorar. Sí, bueno, la verdad que contento por haber sumado minutos, pero bueno, no alcanza porque el resultado no fue positivo, hay que seguir trabajando.